Para Mijay López, formidable demostración frente a este venezolano que ya decía, para él, el llegar a la final realmente ha sido uno de los mejores resultados de su vida, llegar aquí en este campeonato panamericano a la final. Pero le tocó enfrente a un fuera de serie, vuelve a cumplir cinco veces campeón panamericano, el abanderado de la delegación cubana, no es solo que ganó, es como lo hizo. La última vez que le marcaron un punto a Mijay López en Juegos Panamericanos fue en Río en el 2007, fíjense si hace años. Desde el 2003 está ganando su división en Juegos Panamericanos, es algo verdaderamente excepcional, un atleta que además de su tremenda categoría, pues tiene también un carisma para ganarse a todos los que le rodean. Un hombre que no pasa inadvertido y de verdad que otra vez no defrauda. Mijay López ha hecho una preparación encaminada a llegar lo mejor posible. Decíamos al inicio, su principal rival es el peso, hace cuatro días tenía un kilo más y él mismo reflexionaba, decía, esto es ahora, yo jamás he tenido estas dificultades para ellos, venciendo el peso, lo demás está hecho porque es un hombre que en el mundo son muy pocos los que le pueden aguantar los seis minutos. Por lo tanto, al haber hecho el peso realmente ya tenía más de la mitad del camino recorrido. Va a ser titular en todas partes, cinco títulos panamericanos, ganó en Santo Domingo 2003, en Río 2007, en Guadalajara 2011, en Toronto 2015 y lo vuelve a hacer en Lima 2019. Impresionante, además con la misma fortaleza de siempre, es como si tuviera 25 años, sigue viéndose potente, dueño de la situación, haciendo dar paso atrás a todo rival que se le para enfrente. Y ya decía, rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, no lo duden, este combate lo están viendo todos en el mundo porque él no se ha mostrado mucho. Una vez más, este ilustre hijo de Pilar del Río, ilustre hijo de Cuba, cinco veces campeón panamericano. Embajador a estos Juegos por Pan Am Sport y además pone una piedra en este último año de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos, donde buscará su cuarto título bajo los cinco años. Impresionante, mi Juegos Olímpicos. Tres de oro y tres de bronce cumplió la lucha grecorromana, gracias a esta actuación. Aquí en este Coliseo, una vez más, las notas de nuestro himno nacional.